Música Arrojan un descenso en términos interanuales de 22.000 personas, descenso por tanto cercano al 10% y descenso también superior a lo que ha sido la media nacional en casi punto y medio y en términos mensuales respecto a diciembre de 2015 incremento de unas 1.200 personas, incremento del 0,6% e incremento en este caso, en cualquier caso inferior a la media nacional que se sitúa en el 1,4%. Lo tenemos que decir que son unos datos los que hemos conocido hoy que nos indican que en términos interanuales se ha producido el mayor descenso de toda la serie histórica desde el año 1996, por tanto de los últimos 20 años y que en términos mensuales se ha producido el menor incremento también de toda la serie histórica de estos últimos 20 años. En los últimos años se estaba produciendo una media de un incremento en el entorno a un 4% y esta vez estamos en el entorno al 0,6%. Lo bueno, valoración por tanto que en un primer momento tenemos que decir que tiene que ser positiva con la matización que siempre hacemos y muy importante para nosotros de que siempre que se produce un incremento en el número de parados no es buena noticia para Castilla y León porque nos indica que todavía tenemos que seguir trabajando porque tenemos más de 200.000 parados a los que nos debemos todo el gobierno de Castilla y León para que esta situación finalice lo antes posible. Dicho esto, las tendencias que nosotros siempre nos fijamos son positivas y eso sí que lo tenemos que decir. Son positivas por cuanto estamos comprobando de que se producen estos datos, los mejores en los últimos 20 años, y que se producen descensos que además se están manifestando en todas las provincias de Castilla y León, tres de ellas, en el caso de Segovia, en el caso de Soria, en el caso de Burgos, está entre los mejores comportamientos de toda España. Descenso que se produce también entre hombres y entre mujeres, en el caso de las mujeres son ya 25 meses los que de modo interrumpido se están produciendo estos descensos, descensos también que se producen en el caso de los jóvenes, en el último mes han sido 500 los que han abandonado las listas del desempleo, casi 2.700 en los últimos 12 meses, descenso que ya supone 35 meses también consecutivos, que de modo interrumpido en términos interanuales se está apreciando esta disminución, y luego también en todos los sectores de la economía, y muy especialmente en el caso de la industria y en el caso también de la construcción, porcentajes del 17% en construcción, de casi el 14% en industria, tendencias en las que nosotros nos fijamos, que tenemos que decir que son positivas, tendencias que nos indican que el trabajo que estamos desarrollando, yo creo que últimamente está dando sus frutos, trabajo que se tiene que cimentar fundamentalmente en ese clima, nosotros creemos que de paz política, de paz social que estamos consiguiendo, y en el cual todos los acuerdos del diálogo social, acuerdos que hemos alcanzado, en este caso la semana pasada, con los agentes sociales y económicos dentro del diálogo social, pues van a seguir dando sus frutos, y esperemos que por tanto 2016 vuelva a ser también un año de creación de empleo, y en el que ese crecimiento del PIB, que estamos viendo en la fortaleza, conocíamos hoy datos de una agencia independiente, que le sitúa en el caso de Castellano en el entorno al 3%, se está ya traduciendo además con esa tendencia cada vez más positiva en la creación de puestos de trabajo. Gracias por ver el video.